Ay, que las mujeres no hay que lo entiendan. Si a nosotras, sí, nos entienden, si les da la gana de entendernos. Lo que pasa es que no quieren coger lucha con nosotras. Pero nosotras somos el ser más hermoso de la tierra. Ah, que ustedes las mujeres, cuando dicen que no, es que sí. Cuando dicen que sí, es que no. ¿Por qué tú comprate esto, maldito hombre? Si yo te lo pedí. ¿Por qué tú no lo comprate, si yo necesitaba? ¿Por qué tú no me llamaste? ¿Por qué tú me llamaste tanto? Si yo estoy donde mi amiga, donde mi mamá también, no me jodas. Que la menopausa, que la menstruación, que nos cambia el temperamento, no importa, no importa que nos haga cambiar el temperamento. Aún así, sin entendernos, nos quieren meter por todos los lados, por todos los lados. Nosotras las mujeres somos como las piñatas, que con un palo nos sacan todo lo dulce que tenemos dentro. Con un palo nos sacan todo lo cual aportó, con un palo nos sacan todo lo dulce que tenemos dentro, con un palo nos sacan todo lo dulce que tenemos dentro.